Y regresamos con Milly Quesada. Ahora sí, Milly, no me puedes... Ahora la lista, resúmela. A ver cuáles son esas condiciones del hombre ideal que estás buscando. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo resumirlas. Porque todo lo que te dije ahí, todos esos puntos, tienes que... Es más, pásalo con los créditos, así. Para que entonces... Para el final del programa. Claro, porque es que son demasiadas condiciones. Bueno, pero yo puedo leer algunas y tú me las comentas. Por ejemplo, un seguro de vida por más de dos millones de dólares. ¿Por qué no? La mujer, a la mujer hay que agravarla. A la mujer hay que enamorarla, conquistarla, impresionarla. Y una de las formas de impresionarla, mentira, no me hagas... No, lo único que tiene que tener el hombre idóneo es que venga de parte de Dios. Que hable español, además de cualquier otro idioma. Eso sí es un requerimiento, que hable español. Tú sabes que a mí, hasta hace muy poco, eso no se me había ocurrido. ¿Por qué? No, porque yo decía, conozco tantos ejemplos de personas que se casan con otras personas de otras culturas y donde el idioma fue una barrera y el amor, pues, venció esa barrera. Sí. Pero es cierto que el idioma es tan importante cuando uno se comunica y la conexión es tan fuerte que el español lo pondría a partir de ahora como un requerimiento también. Y además el español es tan descriptivo, tan apasionante. No es lo mismo que te digan el novio, que te digan te amo. No, claro. Puede tener otro idioma y puede ser un idioma primario en su personalidad, en su cultura. Pero el español, por Dios. Si no habla español, tenemos... Ok, por ahí vamos bien, ¿eh? Tiene que hablar español. ¿Y qué otra cosa en términos de edades, por ejemplo? No, el amor no tiene edad. Yo no... El amor no tiene edades, eso me gusta. O sea, que tú estás abierta a una relación con un chico mucho más joven, digamos. Bueno, no tan, 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 ¿eh? ¿Cuál sería el límite? No hay límite porque... No hay límite. No, porque el límite lo pondría, ¿tú sabes qué? La conversación. Algar. Por ejemplo, obviamente tú eres mucho más joven que yo. Sí. Y la conversación es sumamente interesante. Digo, no sé si eres casado o soltero, pero a partir de nuestra conversación, o sea, tú, o puede ser cualquier hombre idóneo, como te decía, que me... que tenga una conversación que me entretenga, ¿no? Claro. Que me salpique de curiosidad, que un hombre que quiera conocer el mundo, que no pierda... Un hombre vivido, porque obviamente yo soy una mujer vivida, ¿no? Vivida en términos de experiencias, de vivencia, ¿no? Un hombre que no pierda esa curiosidad por el mundo, por conocer, por la vida. Pero, ¿te ha pasado que tú has conocido, digamos, hombres jóvenes que tienen esas características? O que sí, estoy de acuerdo contigo, que la edad no es un factor. No es un factor. Siempre y cuando, como tú dices, emocionalmente y psicológicamente... Exactamente. ...e intelectualmente la gente tenga la misma frecuencia. Exactamente. Lo leíste en... ¿Tú me estás leyendo la lista que yo te di? No, 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 bueno, me la estoy imaginando, porque la lista está en blanco, vamos a... Estamos sintonizados, pero precisamente, yo creo que entre dos personas, en este tiempo no hay ese tabú de que, ¡ah! ¿Cinco años menos? No, pero es posible. Ah, no, pero cinco años menos no es nada. Yo te estaba hablando de 15 o 20 años menos. Pero es que 15 y 5, ¿cuál es la diferencia? Por eso te digo, es que para mí no lo hay, o sea... Lo puedo. Yo te voy a decir sinceramente. Mi madre quería buscar una pareja. Ok. A los 58 años. Ok. Y me trajo un señor de 70. Hombre. Y yo le dije, ¿y por qué no te buscas uno de 40 en vez de uno de 70? ¿Pero qué encontró ya en el nombre de 70? No encontró nada, lo dejo los dos días, así que no lo vayas a defender, por favor. No encontró nada y después ella misma me dijo, lo conocí en una discoteca, estaba medio oscuro. Ok. Y después cuando lo vio de verdad en la plena luz me dijo, no, 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 está destruido, está desbaratado. Pero yo estoy segura, Ismael, que los 70, en términos cronológicos no fueron las razones por las cuales ella dejó eso. No, el problema es que a los 58 mi madre todavía tiene la energía como si tuviera 35. Entonces por eso es que yo le dije, bueno, pues entonces a lo mejor uno de 40 a lo mejor todavía es un buen match para tu estado mental, ¿entiendes? Si tú piensas como alguien de 35, aunque tengas físicamente 60, no importa porque lo que importa es lo que llevas por dentro. Lo has dicho todo. Eso es lo que yo quiero. Entonces ahí aboco porque Mili la próxima vez que venga me ha dicho que se ha casado con uno de... ¿De cuánto? 35. Ay, qué lindo, Dios mío, gracias. Hacemos un paréntesis en la conversación, tus hijos me van a matar a lo mejor, ¿no? Bueno, hay uno celoso, Anthony. Anthony, muy celoso. Uf, bueno. Ismael K, la vas a quedar en la lista negra de Anthony. Espero que no. Vamos a noticias y regresamos con más de Mili Quesada.